En Carabobo, la crisis de servicios públicos se agudiza. Solo en el mes de mayo se han registrado más de 10 protestas para denunciar focos de contaminación por el colapso de las tuberías de aguas servidas. Uno sale a la calle y no puede uno ni hablar porque la aerolíndez no se aguanta. Las alcantarillas están a punto de reventar ríos de agua putrefactas. Se han apoderado de al menos 20 comunidades ubicadas en el municipio Nahuanagua. En mi casa están negadas porque de las cloacas por causa de las lluvias se están regresando las aguas negras. Junto con mi esposo y personas especializadas que saben de cloacas estábamos arreglando. Pero más sin embargo de meter tripa de pollo y todo eso es lo que es el cachimbo y la cloaca como tal se regresa. No hay solución porque la cloaca principal que tenemos acá en la calle está rebosada. Entonces he tenido afectado. Tengo un niño de 6 meses y otro de 7 años y los zancudos me están sacando ronchas ya que están contaminados. El Cafetal, luego de ser uno de los urbanismos más cotizados en el municipio por su posición geográfica y clima, hoy sus habitantes están sometidos en sus propias casas a vivir la miseria de un desgobierno que se refleja en el estado de sus calles. Están pendientes de todas las actividades electorales, pero no en lo que padece el pueblo. Necesitamos que ustedes cumplan con su deber. No estamos exigiendo algo fuera de lo que les corresponde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.